No sé por qué La luna sale en cuanto nos ve Y en el estante, fíjate Se nos ponen a llover estrellas Te quiero sin dedo a tu corazón No yo, perdiste más de una historia de amor Y es el recuerdo del dolor Que nos ata como enredaderas Adoro tus pecas Dos corazones unidos Justo mitad con mitad Polos opuestos que se completan Dos corazones flechados Nacidos para ser paz Mundos perdidos Viviendo siempre a dos Miro sin ver Por donde piso Me basta saber Que vas conmigo Para estar Como los neones encendidos Me gustan Me verás Dos corazones unidos Por pura casualidad Por los opuestos Que se completan Dos corazones tatuados Dos corazones unidos Si tú eres mío Yo soy tu dueña Dos corazones unidos Dos corazones unidos Son mitad con mitad Dos corazones unidos Dos corazones unidos Players y Los corazones une